dividir, vemos el número que está acá afuera es menor que el de adentro, en esos casos tenemos que agregar 0 desde el comienzo y cuando agregamos 0 desde el comienzo por acá se coloca siempre 0 punto, ahora si el 210 ya no es menor que 100 así que a ver, 100 multiplicado con que número me acerco a 210 sin pasarme, 100 por 3, 300 se pasaría así que por 2 que sale 100 por 2, 200, la resta por acá sería 10 y como ya se restó tiene que bajar un número y como no hay, se sigue completando con 0, solo que ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba así que seguimos nomás, ahora 100, ¿por cuánto para llegar a 100? por 1, ¿verdad? 100 por 1, 100 de nuevo restamos por acá y queda 0, como ya se restó quedó 0, ahí termina porque ya no hay números que bajen así que la respuesta o sea el cociente viene a ser 0.21 que ya no. . Gracias.